El ganador de la competencia poliolica Perú De Milena Milena Huarcon ha llegado a Lima Milena Huarcon que se acaba de ser sagrada en el festival de Niña del Mar Milena, cinco minutos ¿Sabes qué? A veces no puedo dormir A veces me cuesta escuchar A veces me cuesta respirar Tan solo soy Aquella niña Que un día fue Persiguiendo Aquella luz Que aún brilla Que aún brilla Así que ven y pásame el azúcar Sírveme un café y ven junto a mí Y cuéntame qué fue de ti Así que ven y mírame a los ojos Cambio un poco pero sigo aquí Nunca me fui Solo crecí Tuve que pelear con mi inseguridad Y este miedo que también me carcome por dentro Aún lo siento Aún lo siento Tuve uno o dos ataques de ansiedad Y aprendí que no está mal ponerme a llorar Y a decirme lo siento Te entiendo Yo soy Yo soy Yo soy Aquella niña Que un día fue Persiguiendo Aquella luz Que aún brilla Que aún brilla Así que ven y pásame el azúcar Sírveme un café y ven junto a mí Y cuéntame qué fue de ti Así que ven y mírame a los ojos Cambio un poco pero sigo aquí Nunca me fui Nunca me fui Nunca me fui Solo crecí Ven y pásame el azúcar Ven y pásame el azúcar Ven y pásame el azúcar Y cuéntame qué fue de ti Así que ven y mírame a los ojos Cambio un poco pero sigo aquí Nunca me fui Solo crecí Sí Sabes que A veces me pongo a llorar Y no quiero despertar Yo solo Quería cantar Así que ven y pásame el azúcar Sírveme un café y ven junto a mí Y cuéntame qué fue de ti Así que ven y mírame a los ojos Cambio un poco pero sigo aquí Nunca me fui Solo crecí Nunca me fui Solo crecí No. Encontén. Heías No. 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 ¡Gracias!